Guayaba Que rica tu guayaba Así, así mamacita Mmm, rica tu guayaba Arriba piraña Arriba piraña Arriba piraña Arriba piraña Arriba piraña Redondita tu guayaba Arriba mamacita Arriba piraña Arriba piraña Con sabor, con sabor, guayaba Con sabor, con sabor, guayaba Ahí no más Arriba piraña Arriba piraña Esda Barrigo Arriba piraña Arriba piraña Arriba piraña Gracias por ver el video.